Bienvenidos al segundo episodio de 20.000 leguas. Este va a ser un video corto y conciso. Hoy vamos a ver qué es el viento real y qué es el viento aparente. ¡Empecemos! Bueno, a la hora de salir a navegar es importante comprender el concepto de viento real y viento aparente. En términos simples, el viento real es aquel que es generado por condiciones meteorológicas. O sea, si estamos tirados en la playa, el único viento que vamos a sentir va a ser el viento real. Ahora, si en vez de estar tirados nos levantamos y empezamos a correr el carrito de los churros o el helado, el viento real se va a combinar con nuestro rumbo y velocidad y lo que vamos a sentir va a ser el viento aparente. Pasemos esto a la náutica. Imaginemos que es un día espectacular de sol y viento. Vamos a salir a navegar, llegamos a nuestro club y nos subimos al barco. Mientras estamos amarrados, el único viento que vamos a sentir va a ser el real, ya que todavía no nos estamos moviendo. Antes de soltar amarras nos es de mucha utilidad saber de dónde está soplando el viento, ya que una vez que soltemos amarras, este va a empezar a empujar nuestro barco. Para esto podemos observar banderas, hojas volando o la veleta de cualquier otro barco. Todos estos nos van a mostrar el viento real. Ahora, una vez que soltemos amarras y empecemos a navegar, nuestro movimiento hacia adelante va a generar un viento en contra. Este viento en contra se va a combinar con nuestro viento real y el resultado va a ser el viento aparente. En este caso, que tenemos un viento real del oeste y un viento generado por nosotros del norte, el viento aparente va a ser del noroeste. En resumen, el viento real es aquel que la naturaleza dicta y el viento aparente es el viento real combinado con nuestro rumbo y velocidad. Cualquier cambio en cualquiera de estos tres factores van a modificar nuestro viento aparente. Bueno, así terminamos el vídeo de hoy. Si les interesa aprender a calcular la velocidad o dirección exacta del viento real o aparente, les dejo este otro vídeo. ¡Hasta la próxima!